Te amo Violeta, te amo Violeta Como el viento acaricia la flor Como el sol se oculta en su ardor Tu sonrisa es mi razón de vivir Cada día contigo es un porvenir Eres mi sueño hecho realidad Mi refugio, mi paz, mi verdad Te amo Violeta sin medida Eres mi alma, mi amor, mi vida Por ti mi corazón late al compás Te amo Violeta hasta el final de la paz Te amo Violeta, te amo Violeta Tus ojos son estrellas en la noche Que me guían en cada derroche Con tu amor me siento completo Eres el suspiro de mi pensamiento Tu nombre es mi canción al despertar La melodía que me hace volar Tu abrazo es mi refugio, mi calor Te amo Violeta, eres mi amor, mi amor, mi amor, mi vida Por ti mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Violeta, te amo Violeta Te amo Violeta Si el cielo se cae y el mundo se va Tu amor será mi eterna verdad Junto a ti mi alma no temerá Te amo Violeta y por siempre serás Te amo Violeta sin medida Eres mi alma, mi amor, mi vida Por ti mi corazón late al compás Te amo Violeta hasta el final de la paz Te amo Violeta Te amo Violeta Te amo Violeta, te amo Violeta Eres mi razón, sin ti no hay amor, no hay canción Te amo Violeta, mi cielo y mi mar Contigo siempre Por siempre voy a estar